El labrador y sus hijos Un labrador anciano que tenía varios hijos enemistados se valió el siguiente método para darles una lección. Los llamó a todos, mandó a traer un montón de varas y las ató todas juntas. Luego pidió a cada uno de ellos que las rompieran, diciendo, les dejaré toda mi fortuna en herencia a aquel de vosotros que pueda quebrar estas varas. En vano, trataron uno tras otro de romper el mazo de varas, apoyándolas sobre sus rodillas. Finalmente, después de un buen rato, el padre sacando una por una de las varas, las quebró fácilmente. Sus hijos al verlo, dijeron, así también podríamos haberlo hecho nosotros, padre. Y el anciano les replicó, esta lección, hijos míos, es la mejor herencia que os dejo. Pensar en ella, vosotros sois como estas varas. Si estáis unidos, seréis fuertes e invencibles. Pero si os separáis, cualquiera os vencerá. La unión hace la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!